Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel Bueno, como ustedes saben Sebastián Fettel fue escogido el piloto del día del Gran Premio de México 2016 de Fórmula 1 Como sabemos, yo ya les dije que el piloto alemán de Ferrari subió al podio después de que fuera sancionado Max Verstappen, que como yo ya les dije en el resumen lo sacaron del podio por una sanción post carrera que le aplicaron al holandés Esto debido a que como Verstappen intentó ganar ventaja superando a Sebastián Fettel Bueno, eso fue precisamente la lucha contra los dos autos de Red Bull los de Max Verstappen y Daniel Richardo Como sabemos, Daniel Richardo terminó cuarto detrás de Fettel y yo le había dicho, y algo que no le había dicho en el resumen es que Del tercer lugar al quinto fue retrocedido Max Verstappen Y bueno, fue una muy interesante carrera Bueno, espero que Fettel pueda tener el podio en Brasil Así que les deseo mucha suerte para la próxima vez Y bueno, les deseo también más suerte para el próximo año Fettel Porque como sabemos, Ferrari ha hecho muy mal las cosas este año Pero bueno, espero que Ferrari vuelva a ganar el próximo año Y con esto me despido Nos vemos en otro video Soy TFCO, yo TF1 Adiós, camifuera, chau